Cada persona se le entregarán 40 tabletas y el tratamiento tendrá una duración de 5 días. Son 4 molnupiravir de cada 12 horas, dice el ministro de salud. Este es el nuevo medicamento que se entregará en estos kits a las personas contagiadas de coronavirus. Requiere el poderlo entregar en tiempo oportuno. ¿Cuánto es tiempo oportuno? Los primeros 5 días después de identificado el contagio de COVID-19. Esta importancia porque de esta manera ha demostrado los resultados, obtener los resultados que la evidencia menciona. Explicó que las tabletas no sustituyen la vacunación contra el virus. No es preventivo, sino un tratamiento que según dijo disminuye la posibilidad de hospitalización. Nuevo medicamento y nueva presentación del kit que ahora viene en Colorsian. Esta nueva estrategia tiene un costo aproximado de 12 millones de dólares. Estamos implementándolo apenas un mes, un par de días después de ser aprobado. Pocos países tienen esta oportunidad. Es un medicamento que tiene un costo alto, que puede rondar desde los 100 dólares. Hasta 700 dólares dependiendo el país que se administre. El fármaco es solo para mayores de 18 años y mujeres que no estén embarazadas. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González.